Estaba previsto para noviembre del año pasado, luego por cuestiones de que se había suspendido el decreto, tuvimos que esperar hasta hoy. ¿Qué hicieron mientras tanto? Tareas administrativas, tomamos gente, pusimos en condición los otros puntos de la provincia, dentro de la ciudad diríamos, y fuera de la ciudad en diferentes puntos de la provincia como en Carlos Paz, en Alta Gracia, en Río Cuarto, en San Francisco y otros lugares más. Bueno, ¿en qué va a consistir precisamente el grabado de piezas? El grabado de piezas tiene la ley 1010, una finalidad que es reducir la comercialización de autopartes robadas, es un grabado en autos y en motos, en autos va a ser en capó, baúl y en las cuatro puertas, y en la moto en tres partes como mínimo. Parece más carga horaria, más carga administrativa, más gasto, ya pago seguro, ya pago los impuestos, estoy desde la una de la mañana haciendo cola para ver la verificación, ahora tengo que hacer esto y me tengo que ir al registro a hacer otras cuatro gramas de cola, una locura, una locura, se hace cada vez más difícil vivir así en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.